A la luz de su doctrina social, la Iglesia Católica busca iluminar a los nicaragüenses al momento de desirir los rumbos de la nación en elecciones libres y transparentes, refirió el vicario general de la arquidiócesis de Managua. En este año electoral, finalmente, queremos dejar claro que no invitamos ni optamos por ninguna alternativa política particular. O sea que la Iglesia como institución no va a decir sigan aquí o sigan allá. Lo que sí hacemos es a los fieles católicos, laicos, que sí pueden participar en política, los exhortamos a participar en todo proceso social que conlleve sobre todo el bien común y es como una obligación cristiana de caridad. Eso lo estamos enseñando a toda la gente. Para ello ponemos a disposición el gran magisterio universal que tiene la Iglesia, encíclica de los papas, y el magisterio particular, que aquí en Nicaragua tiene más de 50 años, que tiene una extraiglesia en lo concertiente a lo social y a lo político. Y como digo el cardenal Brenner, para eso están todas las estructuras evangelizadoras de la Iglesia. Aquí en Managua, que abarcamos Managua, Maza y Carazo, son 20 comisiones de pastoral. De todas ellas, pues, cuando el arzobispo intruye, empezamos también a dar toda esta educación social, ¿verdad?, frente a la participación en cuestiones sociales y ciertamente frente a elecciones. El religioso indicó que en medio de las acciones de radicalización de la persecución violenta, la Iglesia Católica también ha sido víctima de represalias estatales. En estos últimos dos años, se ha radicalizado la persecución violenta a los ciudadanos. La Iglesia Católica no es la excepción. Esto es, como diremos, estructuralmente, ¿verdad?, nuestra Cáritas y todas nuestras organizaciones que tenemos no las dejan funcionar bien, no las dejan introducir alimentos, no las dejan introducir nada por las aduanas. Y es una persecución, así como a la gente, la Iglesia refleja lo mismo. La Iglesia Católica no es la excepción. Igual, estamos manos arriba, estamos desarmados frente a esta gente. Lo que hemos hecho es procurado llevar una palabra de consuelo y esperanza al pueblo. Ya llevamos por lo menos dos años, año y medio, que estamos sacando a nivel de sacerdote unos mensajes dirigidos al pueblo, tratando de llevar una palabra de consuelo y esperanza. También se han tramitado ayudas de forma sigilosa. Comunidades de fuera de Nicaragua han hecho colectas, nos las envían. Y las hemos utilizado para personas que, por ejemplo, han perdido su casa y que se les encendiaron. O para tiendas y pequeños negocios familiares, que alguien que tenía una cuestión para reparar bicicletas, se le dan insumos para que vuelva a abrir el negocio. Marcos Medina, Noticias 12.